hola a todos bueno pues como veréis no estoy con palo no estoy con san no han podido venir pero tengo dos sustitutas de lujo la verdad estamos aquí con adidas en las rozas en la ciudad deportiva cuando jugadoras de la selección y yo os voy a someter a un test vale como os conocéis son compañeras de equipo son compañeras de selección yo les voy a someter a un test y luego también digo que habrá algo de fútbol porque imagino bueno habéis estado las dos en el patio ya entonces sabéis que bueno que el patio primero son preguntas hay subbutio y tal pues aquí lo vamos a hacer pero con un balón de verdad de adidas y nosotras ellas sobre todo jugando vale entonces bueno como estáis lo primero bien pasando un poco de frío no hace un poco yo estoy aquí valiente pero es decir que hace un frío aquí pero bueno pues nada vamos a empezar un poquito para conoceros más es verdad lo que he dicho que ya habéis pasado por el patio pero queremos conoceros y que nos contéis pues bueno alguna anécdota vuestra y tal entonces os voy a someter al test de quién es más vale entonces empezamos ay 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 madre madre no cortes se nos cae la cámara esto esto es muy patio ahora mismo grabar a la cámara afuera ahí tenemos a nuestra hay no que está embarazada de siete meses con el directo chicos no no cortes si es que es el viento yo te estoy grabando todo ahí no dice no voy a salir yendo a los pases pases lo todo claro que era belleira está claro la magia la magia la magia del centro del campo niño es verdad es verdad es verdad es verdad tú sabes tere que no es para hacerte la pelota pero en el patio siempre hemos sido muy de tere muy de hemos sido muy del deporte yo no la conocía yo sabía que había hecho una temporada en el deporte que en el real madrid pero al final cuando tú entrenas con una persona es cuando tú ves como la calidad y jóvenes y yo decía perdón esta chica y te juro que cuando yo llegué a casa lo que yo dije fue la jugadora que va más sorprendida tere es que es buena a mí igual yo te lo digo empecé a ver ese deporte y decía esta chica va a llegar pues no me ha llegado lejos todavía te queda mucho pero bueno bueno vamos al lío después de después de aquí de todos los problemas técnicos creo que el móvil ha sobrevivido entonces vamos la primera quién es más presumida no sé por qué pero me imaginaba que vais a decir eso en una carrera quién es más rápida quien está más enganchada al móvil pero es una entre llamaditas yo soy de cuando estoy de viaje llamadita pero tiene está con el tito con el listara con mi tere las nuevas generaciones este muchísimo menos vale ahí quién es más probable que cante en la ducha grito pelado en el vestuario ya os ameniza no me encantaría tener el don de cantar pero bueno tú ya marca el gole yo creo que ya todo no se puede en esta vida oye que es que siempre cantamos como toda a grito pelado que eso es cada vez que gritan no me encantan no voy a hacer cantar me quedaré me has dicho no la ponemos un poco para que la gente sepa cuál es esta yo creo que ya la hemos dicho pero bueno quién es la más tímida de las dos yo creo que aquí no hay ninguna duda no es decir que tere tere ahora hemos llevado bajón pero yo cuando era joven era muy muy tímida pues mira yo he de decir una anécdota y es que kent y compañera de jazz del club me dijo cuidad a tere que es que es muy tímida y muy buena niña te lo juro me lo dijo que le íbamos a entrevistar no sé qué dice cuidad me la es que es muy tímida y es muy buena digo vale vale muy pequeñita vale quien celebra más efusivamente los goles pero yo estoy entrenando los celebres ya te comprometes como es nervio puro competitividad está claro está claro si hubiese un apocalipsis zombi quien sobreviviría de las dos que sería la más vista pero yo seguro que no oye pero te has dicho que eres rápida y bueno los tambi son muy lentos pero yo soy muy miedosa también la tere seguro ella es más ingeniosa le encantan los juegos de pensar ah si los escape room y tal muy guay yo estoy en ese club quien tiene mejor gusto musical tere yo sí que escuchas que sueles escuchar muy variado pero bueno soy la que pone la música ah eres la que pone la música misa y yo hoy es ello y varía muchísimo escuchando me lo esperaba te lo juro pensaba que después de ser misa no sé pero tú ah pues mira oye o sea que tenemos la de la dj aquí la tenemos la magia del centro del campo y la dj con misa se quejan porque sólo pongo la misma cuando a mí me gusta una canción es todo el rato la misma se me quejan el duble ya no nos la cansamos la canción la pone genial quien se enfada más en el campo jugando cuando que hace joder joder no es más enfadosa dentro del campo yo creo que es competitiva te picas te picas nosotras en el patio tenemos estamos paloma sandra y yo y sandra es la persona más picada del planeta se pica con todo, con todo si fallas este y te quedas a cero hay posibilidad de que san se quede también a cero y tenemos al centro oye paloma te decidís meterme no lo voy a hacer ni con llamar ya te digo yo que no lo voy a hacer y fuera del campo no no fuera del campo bueno tú ya te conozco a ti yo sé que tú no te enfadas nunca o sea es risa 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 es súper diferente del campo pero dice la gente que no te conozca pensará que si y se transforma porque sale del partido o sea a veces hay un partido para allí y para allá no sé qué y sale del partido y es todo paz y amor paz y amor, música, cantar si quien lo da todo bailando tú me dices bueno es la música pero quien es la que más baila pues bailar creo que entre las dos no hacemos una no es no es que ninguno baila en el vestuario quien baila entiendo que no aquí no hay mucha bailarina no somos cantantes vale voy a bailar el papi chulo totalmente papi 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 chulo y quien cocina mejor de las dos yo no diría que he cocido bien yo cocino normal o sea yo no digo o sea yo no hago platos elaborados además a mis platos llevan un poquito de aceite no uso especias no uso salsa no uso nada me da igual invierno que verano sin plato y cucharas yo no me levanto de la cama un foodie un foodie un foodie los expertos en redes llamamos foodie a la persona que siente placer al comer y después colgarlo en las redes pues ya tengo hashtag de foodie y hay algunas cocinitas porque sé que misa ya me dijo que sí que le gustaba cocinar cosas así Ivana Ivana es verdad aunque todavía no nos ha cocinado dijo que no iba a hacer una fideua y ahora estamos esperando bueno pues lo apuntamos aquí que hay que hacer fideua para el equipo ¿A quién le gusta más dormir? ¿Quién se queda dormido en todos los lados? en plan en el autobús, en el AVE además ella ya viene preparada con sus instintos para dormir o sea ¿Puedes dormir en cualquier lado? ¿Te vas al AVE y te duermes? yo soy incapaz en el AVE, en el avión, en el bus siempre, siempre te de la dormilona vale ¿Quién llega tarde o quién es más tardona de las dos? tú hombre, tú eres presumida, entonces claro entendemos que ahí... este llega tarde, hay que esperar vale ¿y tú eres puntual? tampoco puntual la verdad pero ella es más estoy sacando aquí, oye a ti hay que esperarte más vale, o sea, eres la típica que te tenemos que decir 15 minutos antes mira, yo pienso que... que damos para comer a las 2 menos cuarto y nos presentamos todos a las dos, ¿no? vale, vale ¿Quién tiene más manías? yo te acuerdo yo también a ver, contarnos un poco pero quizás tú o sea, yo también, o sea, con los años me he dado cuenta que al final es como... le doy menos importancia ya, tienes alguna superstición, ¿no? pero tampoco... sí, o sea, como que me la he ido quitando es como, bueno, ya, da igual, o sea, no depende el que hagas un buen o un mal partido de... de eso, o sea, que creo que me la he ido quitando ¿y tú cuáles tienes, Tere? a mí me gusta ponerme siempre la media derecha la izquierda, la gota derecha madre mía y las líneas del campo intento no pisar eso es muy de futbolista, ¿eh? no pisar las líneas, no pisar tal pleno, pleno ya hemos hecho el test y ahora les voy a retar bueno, les voy a retar igual me retan ellas a mí yo no sé qué va a salir de ahí, la verdad pero vamos a ir al campo, les voy a hacer un retito a ver quién gana si Tere, Esther o el patio porque yo soy representación del patio perdonadme Sandra, Paloma, por lo que vayáis a ver pero bueno, ahí vamos lo primero, rapidito, quiero que veáis esta maravilla no tiene mi nombre todavía pero se lo pondré la cami, la nueva cami de adidas de la Euro y nada, rapidito, vamos a hacer un reto, ¿vale? vamos a tener dos tiros cada una y vamos a tener que meter el balón por debajo de las piernas suena fácil, ¿vale? pero ellas lo van a tirar con la izquierda porque lo han estado hablando antes y digo, voy a ser buena y les voy a dejar con la derecha pero no, como son solo dos tiros pues oye, con la izquierda y yo con la derecha que yo soy yo soy pollito, no sé cómo se dice en vuestra ciudad pues pescadito, huevito pues eso, pues yo soy huevito entonces, pues nada, vamos a empezar bueno, pues va a empezar Tere Avelleina ojito a la calidad, a la magia ahí está con la izquierda, ¿eh? ojito, yo ya estoy nerviosa vente, Tere Avelleina lleva dos dedos con la izquierda vamos a ver, Tere yo ya estoy acojonada ay Dios, que nervios yo, madre mía venga ya, tío o sea, venga ya o sea, basta ya yo paso de futbolistas, tío tengo esta fatiga aquí que hay un nudo en el trabajo y tú haces como así, así estoy ahí va no seas tramposa no seas tramposa que ella te ha abierto las piernas ahí tío tío, tío, tío o sea, ahí no corta esto porque va a ser lamentable vale, pues yo me voy a poner en la línea yo voy a hacer trampas increíbles y aún así voy a perder al final acaba robando y eso lo sabemos todos preferimos de antemano ya quedarnos saciados y así nos roba por favor, no no quiero quedar mal, por favor Sandra, Paloma por vosotras sí, hombre, no che, ahí, ahí no, no te creo tío tío veis por qué yo me dedico a hacer vídeos de Youtube y no a jugar a futbol este sí, a ver qué presión, eh hombre, a ver, quiero decirte soy huevito, no, pero ahí está ahí está vamos pues nada, chicas, oye, esto queda un poco empate en verdad, no tenemos mucho más tiempo les haría aquí desempatar, pero es verdad que no tenemos tiempo así que empatito, mucha calidad, eh con la pierna izquierda, le da igual que nada, pues oye, que muchas gracias por vuestro tiempo por pasar frío aquí con nosotras en el patio, gracias a Arida también por esta camiseta por este día y nada, que muchísima suerte chicas, para lo que quede de temporada para la Euro, futuras convocatorias lo que sea, y que nada, que ya os podéis ir y no paséis más frío muchas gracias